Excelente madrugada portuguesa. Acá estamos en el paraíso de Chavaquera, en el municipio de Humberto. En una reunión de trabajo con nuestros cuadros del Partido de la Juventud y de los Adultos, junto a nuestro jefe de UBCHE y por supuesto, estructura del partido. Hemos estado revisando, chequeando, organizando, todo lo que se refiere a la lluvia de obras en el corazón para este importante municipio. Venimos de Peñablanca, hemos estado haciendo un trabajito ahí poco a poco, la situación dura, pero comprometido con este municipio, comprometido con este equipo. Además, estaremos muy metidos acá, porque definitivamente tenemos un compromiso con Nicolás. Tenemos un compromiso con este municipio, con Portuguesa, y vamos por más. Así que aquí está parte del equipo, y pronto estaremos acá, y va a resonar Chavaquera. Porque la revolución bolivariana viene con mucha fuerza, porque el compromiso es contigo, Nicolás. Excelente madrugada. ¡Nos vemos todos!